amigos quiero comentarles que son las 4 de la tarde de este día domingo y créanme el sol está bastante fuerte se siente bastante caliente todavía el ambiente pero ya casi baja el sol ya casi se pone un ambiente bastante bonito para que se pueda bañar para que se pueda ver un hermoso atardecer y por supuesto si usted quiere venir a la playa no olvide que aquí encuentra de todo desde pollo desde carne desde grandes mariscos hasta las famosas minutos hawaianas las papitas mango agüita de coco hay de todo para disfrutar en la hermosa playa el coco y y y y y y y ¡Vamos! ¡Vamos! Y bueno amigos, es así como se encuentra el ambiente este día domingo por la tarde. Les cuento que también todavía hay muchas personas que siguen aún disfrutando de las ricas aguas de la playa El Pucco. La tarde está prácticamente perfecta, el agua está riquísima, la comida está sabrosa. No queda más que hacerles la atenta invitación para que en estas vacaciones de Semana Santa sea una opción la hermosa playa El Pucco. Venga y disfrute con su familia, con sus amigos y pase un día súper excelente. Sin duda alguna me la pasé increíble. El ambiente que se vive aquí en la playa amigos es único, es increíble. Me encanta, me fascina, me siento muy satisfecha de haber venido a pasar una hermosa tarde a esta hermosa playa. Y bueno amigos, me despido con estas hermosas imágenes de la playa El Pucco. Espero y les haya gustado muchísimo este video. Si tú no estás suscrito y te gustó mucho, te invito para que te suscribas a nuestro canal Sin Fronteras HD. Y también te invito para que le des like y que pueda llegar a muchas más personas. Y también te invito para que le des like y así pueda llegar a muchas más personas. Y compártelo en tus redes sociales. Amigos, me despido. Yo soy Yasmín. Bendiciones. Hasta la próxima. Amigos, me despido. Amigos, me despido. ¡Gracias!